hola a todos bienvenidos mucho amor desde India quiero hacer este vídeo en específico para mis estudiantes de años del último año pero también quiero hacer este vídeo para vos que me estás escuchando que tal vez todavía no nos conocemos pero que tienes en tu corazón un deseo profundo por la verdad este es un vídeo para invitarte a soñar en grande el sábado pasado estuvimos con mi maestro con sharat y hoy es una clase transmitida a nivel global muy hermoso estar con con tantos que están a pesar de todas las restricciones que hemos pasado en los últimos años encendidos en sus prácticas y llenos de fe y devoción por un camino que es el yoga pero que puede ser muchos otros caminos donde puedas encontrar un maestro y puedas encontrar entusiasmo alguien que te apoye alguien que te cuide alguien que te enseñe en estos momentos de cambio planetario todos estamos necesitando apoyo y no no te descartes de primera entrada lo que te pido que escuches este mensaje de tu corazón de tu silencio interno yo he tenido que atravesar muchísimos obstáculos en mi vida para poder estar cerca de mi maestro y tengo que decir que no cambiaría este momento de mi vida por nada a pesar de los muchos sacrificios que he tenido que hacer a nivel personal sé hoy que estoy donde tengo que estar que es acá en india que es cerca de su gracia de su amor de su presencia es lo mejor que me ha pasado en mi vida y después de la crisis tan grande que atravesamos y que seguimos atravesando en todo el mundo después de esta pandemia algo que él mismo dijo ninguno de nosotros se puede imaginar que algo así podía sucedernos podemos estar seguros de que la vida es constante y permanencia cambio y transformación esa es la única certeza y una vez que aceptamos eso y abrazamos lo que sea que tengamos dentro de nosotros y afuera y comprendamos que en este juego de claroscuros podemos encontrar un lugar de estabilidad interna que es inalmovible que está lleno de paz y creo que ahí es donde todos podemos conectarnos, movernos juntos y ascender a un espacio que existe ya dentro de nosotros y que tal vez nos hemos olvidado mi invitación de hoy es para todos aquellos que ya han estudiado conmigo que se han apasionado por este método que se llama la Ashtanga Yoga las ocho ramas del despertar que vengan por favor a india en julio y agosto que Charal va a enseñar y estoy tan feliz de que lo anunciara la clase pasada todos estábamos pendientes normalmente estudiamos con él una vez al año y ya el año pasado se nos fue blanco y no sabíamos que iba a pasar y ya él dijo específicamente que sí que estaba listando motores para julio y agosto del 2021 entonces para mis estudiantes a los que ya me conocen a los que los conozco comiencen a planear su venida y esta es una invitación para todos para que a pesar de lo que sus mentes les digan sigan mi consejo y enfoque su energía para que puedan estar aquí pronto a muchos de ustedes no los conozco todavía pero espero conocerlos por acá y a los que conozco de años que eh tiren a la luna eso es lo que les aconsejo que apunten a la luna que que no se queden atrás es un momento para movernos para dejar de procrastinar para tomar acciones enfocadas llenas de fe en algo que tal vez no entendemos muy bien pero que nos llama desde el espíritu ese es el llamado del maestro y yo como su maestra los llamo pero sobre todo mi maestro mi gurú también los está llamando y a los que todavía no conozco pero que han escuchado sobre la Ashtanga o tal vez han escuchado sobre mi historia de vida o eh de alguna manera tienen un gusenito ahí pendiente que le dicen uy a mi me gustaría tanto ir a India o quiero estudiar con Charat que tengo que hacer entonces lo que tienen que hacer es estudiar tres meses como maestro o una maestra autorizada o certificado por Charat y esta lista la encuentran en el website de Charat Charat Yoga Center y ahí van a encontrar por país todos los maestros que estamos enseñando fue muy lindo el sábado porque Charat dijo que que estudien con nosotros que se preparen es como que el mismo abrió la posibilidad y el camino para todos y vean que interesante faltan tres meses marzo, abril y mayo porque ya junio se van preparativos de viajes y van a estar aquí en en julio eh yo los invito a que sueñen en grande y quiero invitarlos específicamente a los que no conozco a que se apunten a estos tres meses a los programas que estoy haciendo con Ashtanga Yoga Bolivia y con Ashtanga Yoga Lugo si quieren iniciarse desde cero eh Mariana y Mai son dos excelentes maestras que yo recomiendo con toda confianza para que empiecen y si ya empezaron eh pueden acceder a mis cursos y por lo tanto pueden acceder a mi recomendación yo estaré feliz de recomendarlos si se preparan si se dedican si se enfocan eh estudiar con Charat es muy especial eh nos construyó un Shala nuevo hermosísimo yo tuve el gran privilegio de estar en ese Shala en la primera digamos que eh season la primera el primer la el primer curso que abrió en el 2019 fueron dos meses tan hermosos en compañía de gente tan especial tan dedicada de años de décadas así que eh si están viendo este video ustedes también pueden eh tienen que seguir los pasos así que háganlo no se queden ahí esperando que bajen un milagro eh les estoy diciendo este video es el milagro les estoy dando una dirección posible para todos eh el asana va a ir llegando pero lo que tiene que haber en el corazón es un deseo profundo por la verdad un deseo ardiente por la transformación un deseo un anhelo por guía por un maestro por alguien que nos eh proteja de tanta negatividad que hay en el mundo eh si están interesados pueden contactar a a May y a Mariana voy a poner todos los detalles acá en el video y pueden empezar a estudiar conmigo si ya conocen la mitad de la primera serie en Ashtanga Yoga en el programa Maestro que empiezo por dos meses en marzo y en abril y ahí nos vemos todos los días son dos horas para practicar eh me he dado cuenta que puedo enseñar muy bien a través de Zoom estoy muy feliz porque yo misma creí que no se podía y este último año me ha me ha me ha convencido de que todo es posible si uno tiene el deseo y las ganas y que no hay excusa que uno lo pueda separar de lo que uno tiene que hacer en cada momento eh también voy a estar abriendo un mentorship que un mentorship es que trabajamos individualmente one on one y también a través de Zoom es es también una increíble oportunidad de profundizar en sus prácticas de eh comprender la técnica porque el asana aparece en formas pero hay tanto sucediendo detrás del asana hay sobre todo una actitud mental hay un uso inteligente de los huesos las articulaciones y los músculos hay rutinas hay secretos hay tips para que puedan atravesar cualquier obstáculo uno lo que necesita es el apoyo de de alguien que 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 a uno le importe y de alguien que esté ahí presente y disponible para nosotros y luego obviamente invitarlos a los maravillosos intensivos que estoy en este momento a la mitad del intensivo de la fuerza de la pasión vieran que grupo más maravilloso un grupo grande un grupo lleno de seres de luz un grupo lleno de inspiración para mí personalmente yo solo puedo agradecer a cada uno de ustedes los estudiantes de este batch como dicen de este grupo por tanta entrega y tanta confianza en mí a través de mi maestro porque es a través de él que yo puedo sostener estos espacios que él me ha enseñado a sostener vamos a tener un intensivo solo para mujeres en abril y este intensivo lo hago con May en España todos pueden practicar desde América desde Europa donde estén los horarios son digamos incompatibles para el mundo entero si hablan español si conocen la mitad de la primera serie de Ashtanga pueden acceder hablen con May para que empiecen de una vez ya hacer el proceso de registro y luego vamos a tener el intensivo del despertar a la mitad de mayo con Mariana y este es un intensivo que ya es la recta final para que completen las horas que necesitan para poder aplicar y registrarse con Sarat así que mi invitación desde mi corazón si yo les digo que pueden es porque pueden se lo digo desde un lugar donde a mi alguien me dijo que yo podía y había una parte mía que no creía que que sentía que no merecía tanto amor y tanta luz que que quedaba corta y ponía y ponía yo misma un montón de excusas y entre las excusas que ponía eran mis hijos mi madre decía de hijos y yo decía no mis hijos y todas las cuestiones y Dios se ha encargado de una manera milagrosa de abrir mi vida de quitar todo el ruido de quitar presencias nocivas de darme tantos regalos de darme el apoyo el soporte en este momento aquí en India con una familia amorosa con un esposo divino que me cuida que me apoya y que quiere que yo siga compartiendo lo que he recibido cuando el yoga llega a nuestra vida es porque estamos listos para un salto cuantito de conciencia y muchos de nosotros en este momento estamos listos ya el mundo material ya no nos satisface con sus ofertas impermanentes con sus felicidades temporales queremos algo más y el yoga es un camino directo hacia aquello que estamos buscando porque de hecho lo que estamos buscando ya está dentro de nosotros es un reencuentro es un renacer es un despertar a una realidad que ya es pero que no hemos conocido porque nuestra cultura occidental nos educa y nos incita exactamente a ir hacia el lado contrario hacia el materialismo hacia el drama en las relaciones hacia los miedos hacia la inseguridad y hacia el desvalor yo quiero decirles que ustedes pueden la pregunta es si quieren quieren conocer un lugar sagrado quieren rodearse de personas hermosas de todas las nacionalidades quieren conocer a un maestro verdadero un maestro íntegro un maestro cuya vida es un ejemplo de sus enseñanzas vengan vengan a Maestro en Julián Agosto conozcámonos abracemos abracemos yo sé que ya muchos de mis estudiantes ya están haciendo maletas que lindo que nos hayamos conocido primero por internet y luego nos podamos dar un abrazo y tomarnos un café juntos y reírnos de todas las peripecias que hemos pasado en estos últimos tiempos renovarnos reconocernos el uno en el otro apoyarnos ayudarnos yo estoy aquí para apoyarlos estoy aquí en este momento de mi vida totalmente entregada a darles y le agradezco a Dios que me acomodo la vida para que yo pudiera hacer lo que tengo que hacer lo que es mi destino y todo lo que se ha ido en realidad se ha transformado el amor nunca se pierde el amor se transforma y crece esa es la realidad del verdadero amor crece, se multiplica toca a muchos y se sigue expandiendo al infinito y cada uno de nosotros es un punto de luz para que muchos más puedan acceder los muchos beneficios y las muchas bendiciones que una práctica de yoga trae a nuestra vida es gracias a mi práctica de yoga que yo puedo sostenerme a través de todos los obstáculos en los últimos 12 años principalmente y estoy en un lugar donde donde me siento muy feliz todo aquello como dije que he perdido se ha transformado en más amor y gracias a todos mis estudiantes por la confianza por la dedicación por el enfoque es gracias a ustedes que yo me reconozco y que confirmo mi propio camino así que si me estás escuchando esta es una invitación para vos si todavía no sabes para dónde ya aquí tienes una dirección conozcámonos vamos a estudiar juntos vamos a crecer juntos vamos a comprender que hay mucho mucho más que la felicidad impermanente y temporal de un mundo que se nos descalabra de un mundo que se nos cae a pedazos y que tal vez ya no es el mundo en que vivimos vamos a dar pasos firmes en el nuevo mundo muchas gracias a todos a todos